Hola a todos, estamos en una nueva edición de Psiconoticias. Mi nombre es Dr. Goldman, eso es. Tenemos muchas noticias nuevas para contarles sobre el psiquiátrico. Hay un nuevo prófugo, su nombre es Hugo Ramírez, el chapa. Hace 24 horas desapareció y aún no se conoce su paradero. Conmigo están quienes nos van a informar acerca del caso. Lisandra López, la jefa de seguridad del psiquiátrico. ¿Qué nos podés contar acerca de lo que sabés? Hola doctor, hoy especialmente con muchas ganas de informar qué es lo que está pasando acá adentro. También vamos a tener una entrevista con el compañero de Zelda de Hugo Ramírez. Por supuesto, estaremos con Amancay, la jefa general de los psicólogos del psiquiátrico. ¿Qué nos podés contar? Hola doctor Goldman, acá muy ansiosa por contarles todo lo que estuvimos haciendo con los internos. Por último está ya Ernestina desde el lugar de los hechos. ¿Qué nos podés contar Ernestina desde allá? Buenos días, en minutos vamos a estar en el psiquiátrico contándoles cómo fue el escape de Ramírez. Pará, 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 vamos de a poco por favor, les pido. Se murió la paciente más anciana del hospital, tenía 101 años. Murió al tratar de dar 10 pastillas a la vez. Es una competencia que tenemos por... ¿Cómo que tenemos? ¿Cómo que tenemos? ¿Qué tienen los pacientes? Yo lo sé porque soy el médico de ellos, claramente. Ahora vamos a estar con... ...Lisandra López. Ella nos va a contar lo que sabe. Hoy, como todos los días, vamos a estar tratando las medidas de seguridad a tomar en caso de que un paciente se capa de hipertensión. ¿Puedes contarnos más de lo que sabés acerca, 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 acerca de la derecha? Ven. Eh, sí, para los que no saben yo estaba a cargo de la seguridad del psiquiátrico cuando vino Ramírez de adelante con toda su fuerza. Me agarró y me corrió un costado. Realmente una situación muy, pero muy violenta. Realmente yo me encontré en una situación de miedo a muerte con lo cual no tuve otra opción que dejarlo huir. ¿Está bien? ¿Puede seguir? Sí, sí, voy a seguir. Determinamos con los especialistas que es hora de pasar el código rojo. Realmente este paciente tiene diagnosticado una violencia extrema y está totalmente fuera de control. Así que, como dije antes, si alguien se llega a encontrar Ramírez, lo mínimo que espero es que le desfiguren la cara. Estuve tratando... Es que estaba tratando de ponerme en la situación del chapa Ramírez. ¿A usted no le parece un poco mucho? Esto es una locura lo que usted dice. Por favor, Lissandra, 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 por favor, le pido. No, la verdad que con lo que hizo me parece bastante poco. Bueno, si usted dice, esto fue por hoy la sección de seguridad. La cortamos acá, eh, porque ella es una simple seguridad que tiene bronca por lo que pasó, pero en realidad no le hagan caso. No hagan esto, no sirve para nada. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy la sección de seguridad. Huelga de cocineros. Echaron a él zapallito, ya que al haberse fugado el chapa Ramírez, no necesitan tanta gente que comía, porque él era el que más comía. El que más comía. Hay un internado que se está haciendo pasar por chef, en realidad no sabe prender ni el microondas. Entonces tienen hambre por ir los internados. Ahora Ernestina nos va a contar todo lo que sabe sobre el psiquiátrico. Está allá desde el lugar de los hechos. ¿Qué no podés contar? Sí, nos encontramos acá, en el psiquiátrico de colegiales. Nos informaron que hace 24 horas un paciente conocido como el chapa Ramírez se fugó y todavía no hay rastros de su paradero. Los médicos ayer por la mañana le iban a dar el alta, pero se la pospusieron unos meses más. Al cabo de unas horas el paciente había desaparecido. Este fue el pasillo donde el paciente pasó por acá y se olvidó unas llaves. Esa puede ser una pista clave para la investigación policial. Estamos esperando que el chapa Ramírez vuelva en busca de ellos. ¿Y usted sabe cómo? ¿Para dónde habrá podido fugarse el chapa Ramírez? Sí, doctor. Sus padres viven aquí a unas cuadras, así que puede encontrarse allí. Pero los padres del chapa se mueran hace tiempo, así que la información que usted tiene es falsa. Bueno, doctor, ese es el parte que me dio la policía. No tengo nada que ver yo. Entonces vaya y dígaselo a la policía que no entiende. Bueno, doctor, lo dejamos con usted. En un rato lo seguiremos informando. Muchas gracias, Ernestina. Desde el lugar de los hechos, si la necesitamos, la volvemos a precisar. Así que esto fue todo por hoy. Desde el lugar de los hechos, Ernestina, muchas gracias por estar siempre con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí llegó la parte que más me gusta del programa. La parte que habla ella, a Mankai, la psicóloga general del psiquiátrico. Habla ahora, lo dejo con usted. ¿Cómo está Mankai? Gracias, doctor Goldman, por esa hermosa presentación. Acá les voy a contar lo que estuvimos haciendo con los internos. Esta semana estuvimos experimentando maneras de expresarnos a través del arte y no mediante la violencia. Esta semana en especial estuvimos con la pintura. Un placer que nos ayuda a explayarnos y a descargarnos. También estuvimos analizando distintos artistas como Dalí o Picasso o Liniers. También lo que les hice fue hacer una actividad que les interesó bastante. Como por ejemplo, pintar a sus compañeros y hacer un retrato de ellos. Acá, como por ejemplo, les muestro, hay uno que se le ve toda la ira del interno. Toda la ira, la desesperación. Acá en otro se le ve la confusión del interno. Por último les voy a mostrar el retrato que nos va a ayudar en el caso. El retrato del Chapa Ramírez. Basta, basta, basta. Hasta aquí llegamos por hoy. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí llegamos por hoy. Hasta aquí llegamos por hoy. Esto fue todo la sección de psicología. Muchas gracias, Abril. Aquí tenemos un invitado. El informe especial. Yo soy el invitado. Pará, pará, pará. Disculpa, disculpa. Bueno, yo soy Martín. Martín Lebram. Mi nombre es ese y soy el paciente más antiguo de este hospital tan divino que nos hospeda a todos los que estamos aquí presentes. Salvo a los médicos como él, ¿no? Porque él es alto médico, créanme. Lo conozca de cuando soy chiquitito. Bueno, les voy a hablar sobre las fugas que hubo en este hospital. Bueno, las fugas que hubieron en el hospital fueron varias. Ahora lo van a ver en el informe especial que preparé con tanto cariño. El primero en escapar fue Juan Topo Madrez en el año 1996. Un ex profesor de química perdió la paciencia y mató a un alumno. A él se le diagnosticó esquizofrenia animal y de tercer grado. Para escapar, Topo construyó una red subterránea bajo la instalación y yo a través de ella. Como ven en el video, es un largo túnel que tiene alrededor de 3 kilómetros. Topo hizo mucho esfuerzo por salir y la verdad que hay que premiarlo. No olviden que después de hoy en día Topo puede lucir como esta imagen, ¿no? Es lo que está calculado. Está calculado que la cara de Topo hoy en día es esta. Bueno, el segundo en escapar fue Rodolfo Espiras en el año 2006. Él fue un esquizofrénico que quedaba charlas sobre la vida. A él le gustaba hablar demasiado, era muy hablador, contaba cosas. Pero bueno, al llegar aquí, porque era esquizofrénico, claro, lo encerraron aquí. Tenía que vivir aquí toda su vida para escapar. Él ganó la confianza de todos los médicos y todo. Esto es una cosa increíble. Él ganó la confianza de todos los médicos y dio una charla en el hospital muy extensa. Y cuando dio esa primera charla, la verdad que fue una cosa de loco. Me recuerdo el momento. Para escapar dio la charla esa y, como saben, todos nos quedamos dormidos en esa charla. Incluyendo a los guardes. Incluyendo a todos. Entonces, con todos dormidos, él caminó como si nada. Y yo, yo. No olviden que Rodolfo puede lucir así 10 años luego de escapar. Así que nada, si lo ven en la calle o en algún lado, en todos lados puede estar Rodolfo. Así que Rodolfo es así. Y no lo vean a Rodolfo porque puede ser esquizofrénico y peligroso. Me asusté cuando vi la foto de Rodolfo. Pero bueno, ahora el hombre en el momento del que todos hablan es el Chapa Raymers. Bueno, el Chapa Raymers era mi compañero de Zelda. Para que lo identifiquen, él nunca, nunca tiene flequillo para abajo y nunca usaría un bigote. La verdad que si ven a alguien así, no es él. Nada, yo les quería decir eso. Y ahora nos dejamos con el Dr. Colma. Me están informando algo. Me están informando algo. Hay una noticia de último momento. Algo urgente, algo urgente. Algo... Noticia de último momento. A ver... A ver... Me están diciendo, me están diciendo por acá. Por acá, por acá. No, no, no. Me están diciendo por acá. Exactamente por acá donde me están diciendo que hay una noticia de último momento. Ernestina Paez. Ernestina Paez, vamos con vos. Sí, doctor. Ahora nos encontramos a dos cuadras del hospital. La policía asegura que el paciente pasó por acá en el momento de fugarse. Se utilizaron las llaves para extraer el ADN. Y nos pidieron, por favor, que televisemos su imagen y así hacer que la captura sea más fácil. A ver, esta es la imagen. ¿No lo reconocen? ¿Cómo que no lo reconocen? ¿Cómo que no? ¡Es el conductor! ¡Agárrenlo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.